Buen día a todos, señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast que voy a estar comenzando. Estamos todavía decidiendo nombre, vamos a ver qué es lo que decido, a ver qué nombre le elijo al programa. Pero les doy la más cordial bienvenida a este programa, son las 3.17 y estamos a 22 de enero, martes 22 de enero. Una vez más les doy la cordial bienvenida a este programa, que les voy a explicar más o menos cómo es el concepto de este podcast. Simplemente hablar de deportes. Hablar de deportes, pues desde ahorita les aviso que va a ser en general de la Liga Mexicana. En su momento también va a ser de la Champions League, va a ser mayoría de fútbol. También ya conforme vaya avanzando este programa, este podcast, ya veremos qué más contenido le agregamos. Pero bueno, por ahorita vamos a hablar de la Liga Mexicana y de los playoffs de la NFL, que ya tenemos Super Bowl también. Les voy a hablar un poco de eso. Y bueno, José Ríos, les da de nuevo la bienvenida por cuarta ocasión a este programa. Vamos a comenzar con la información deportiva. Más que nada con la Liga MX. Vamos a analizar y a repasar los marcadores de cada partido de la fecha 3, que dejó mucha polémica este fin de semana con algunas jugadas. Bueno, más que nada con una. Ahorita vamos a llegar a esa polémica. Vamos a platicar un poco de eso. Y vamos a ver cuáles fueron los resultados de esta jornada 3, que se abrió el viernes. El Morelia recibió al Veracruz en el Estadio Morelos. El Morelia que le ganó 2 a 0 al equipo de Veracruz, que no puso resistencia. Y la verdad, pues viendo algo del resumen, en verdad el Veracruz es un equipo sin pies y sin cabeza. No sé cómo va a levantar este equipo y parece el condenado a descender. Lo único rescatable, me parece, del Veracruz es el portero Sebastián Jurado, quien atajó dos pelotas de gol antes de los 10 minutos del partido. O sea, ya había salvado al Veracruz antes de los 10 minutos. Al minuto 60, Alberto Acosta anotó el 1 a 0 tras una gran jugada. Y después de que el disparo fue desviado y dejó fuera de alcance al arquero jurado de los Tiburones. Así llegaba el 1 a 0. Y Miguel Sansores al 80 anotó el 2 a 0 de cabeza. Aunque la toca todavía, el arquero jurado termina dentro de la portería y el partido terminó 2 a 0. El siguiente partido que se jugó el viernes fue el de Santos contra Puebla. El Santos, que al minuto 2 empezaba rápido con Correa, que metió un disparo que pegó en el poste y se fue desviado. Este refuerzo argentino, Javi Correa, del equipo del Santos Laguna. De nueva cuenta, al minuto 12, Javier Correa sacó tiro cruzado que pegó de nuevo en el poste. Pegó en la base del poste, fue un disparo cruzado que ya había vencido al arquero Rodríguez del Puebla. Y se volvió a salvar el cuadro de la franja. Al minuto 20, Pablo González del Puebla marca el 1 a 0 tras prender de volea un balón de fuera del área. La verdad, un muy buen gol que dejó fuera de alcance y fuera de toda oportunidad de haber parado la pelota a Jonathan Orozco. Y así anotaba el Puebla, el 1 a 0. Javier Correa de nuevo intervino en el empate. Un gol de cabezazo que tras peinar una pelota entra por encima del arquero Rodríguez del Puebla. Fue un muy buen gol, la verdad. Ya había insistido dos veces este Javi Correa, este refuerzo argentino del Santos. Y por fin se estrenaba en la Liga MX. Había empatado el partido. Jugada polémica que es realizada por el VAR. Le comete Molina a Garnica dentro del área. Y esto ocurrió al minuto 46. Era una jugada muy apretada, la cual el árbitro de primero no le había puesto atención. Pero el VAR me parece que le indica que hay un contacto, revisa la jugada y le otorga el penal al Santos. El cual Julio Furch erró después del que el VAR les había otorgado el penal al Santos. Esto ocurrió todo al término del primer tiempo. De hecho, fallando el penal Julio Furch, el árbitro concluyó el primer tiempo. Y se perdió una gran oportunidad, la verdad. Y de nuevo Julio Furch falló una oportunidad al minuto 72. Tras no conectar de pierna izquierda un centro de Lozano en el área chica. El equipo del Santos que estuvo encima. Y esa fue la jugada creo más importante. Julio Furch fallando dos pelotas de gol claras. Pues estuvo mal hoy el goleador del Santos. Y pues no le fue bien, digamos. Rodríguez de nuevo el arquero del pueblo atajó pelotas importantes para conservar el empate a uno. Y así terminaría el partido entre los laguneros y los poblanos. Este partido ocurrió en el estadio Cuauhtémoc. Antes de pasar a los partidos del día sábado, quiero hacer rápidamente una anotación. Los dos porteros del Veracruz y de Puebla, Jurado y Rodríguez respectivamente. Qué bueno que le están dando la oportunidad a estos arqueros. Después de que sabemos que estos dos equipos tienen arqueros extranjeros. Gallés está con el cuadro de Veracruz. Y Biconis con el equipo del Puebla. Pero es bueno, es agradable, es grato saber que están jugando bien estos arqueros. Y que les están dando la oportunidad más que nada. Bueno, nos vamos a... El sábado habría el... La jornada sabatina la habría Querétaro y Monterrey. Que rápidamente al minuto 30 con gol de Camilo Zambezo. Que ya había metido un disparo al poste de tiro libre. De cabeza marcaba el primero para los Gallos. Fue este... Primero el gol había sido... Había sido pues anulado. Y después fue revalorado por el VAR. Ya después de que lo revisaron. Estaba en línea Camilo Zambezo. Y no era fuera de lugar. Así que contaba el gol para el cuadro de los Gallos. Después al minuto 55 empató el Monterrey. Con gol de Jesús Gallardo. Disparo cruzado de zurda. Que dejó sin posibilidad al arquero Gil Alcalá de los Gallos. Empataba el partido al 55. Y al 60 salió expulsado Leonel Vangioni del Monterrey. Se quedaban con 10. Pero... Sin embargo al minuto 90. Maxi Mesa. Después de que había entrado de cambio este refuerzo millonario. Para el equipo de los Rayados. Anotó un golazo tras disparo de fuera del área. Y con 10 hombres. Le daba el triunfo al Monterrey. 2 por 1 ante los Gallos de Visitante. Después nos vamos al partido de Tigres y Cruz Azul. Corona desde un principio fue factor en el primer tiempo. Para mantener el cero en la meta de los Cementeros. Atajaba disparo de Valencia a una mano. Una muy buena jugada la verdad. Tanto de Tigres como de Corona. Y pues les conservaba el cero a los Cementeros. Y después al minuto 31 había un penal para el equipo del Cruz Azul. Igor Lichnovsky. El central chileno era derribado dentro del área. Me parece que fue por Guido Pizarro. Y al minuto 32 Elías Hernández cruzó el disparo penal. Y puso el único gol del partido. Por 1 a 0. El Cruz Azul con su primera victoria del torneo. Volvió a ganar el equipo del Azul. Después de abrir con un empate y una derrota. Nos vamos señores y señores al estadio Azteca. El equipo de El América. Ante el Pachuca recibían el Azteca a los Tuzos del Pachuca. Guido Rodríguez hizo el primero para El América al minuto 16. Después de un tiro de esquina. Una muy mala marca del cuadro de Pachuca. Cabe decir eso. Y Guido Rodríguez remataba de volea. Y les ponía el primero en la frente a los Tuzos. Después Henry Martín empuja un centro de Inza Orralde. Quien entró en el segundo tiempo. Y en el área chica hace el 2 a 0. Henry Martín quien sigue haciendo goles. Bien por él. Ojalá se ha considerado para la selección. Después Inza Orralde prende el balón de zurda y de volea para el 3 a 0 en la esquina. Fuera del alcance de Poncho Blanco. Y así terminaba el partido 3 a 0. A la conclusión de este partido. Paco Ayestarán fue destituido de su cargo por parte de los Tuzos del Pachuca. Fue despedido. Y pues de tal manera el cuadro del Pachuca se queda sin técnico. Y de hecho hoy, 22 de enero, fue presentado Martín Palermo con el cuadro del Pachuca. Va a ser el nuevo director técnico. Y pues bueno, creo que se había tardado ya el Pachuca en no destituir a este entrenador Paco Ayestarán. Que ya había tenido algunos otros pasajes por el fútbol mexicano. Ya había estado con Santos. Había estado con el equipo de La Laguna. Y no le fue bien. Sin embargo, le dieron aún así la confianza para dirigir al Pachuca. Pero no le fue nada bien. Esperemos y vamos a ver cómo le va a Martín Palermo. Este delantero histórico del Boca Juniors y la selección argentina. Ya fue presentado. Y veremos cómo le va el fin de semana. Ahorita vamos a repasar los partidos de la siguiente jornada. Nos vamos al domingo. Pumas y Atlas en un muy buen partido, la verdad. Al minuto 23, Pumas consigue el 1 a 0. Un golazo de tiro libre de Nacho Malcorra. Quien ya por fin se dio cuenta, David Patiño, que no es lateral izquierdo. Uno de los mayores factores por el cual el equipo de Pumas perdió de manera escandalosa esa serie de semifinal en Telamérica. Pero bueno, Malcorra consigue el 1 a 0 de tiro libre. Y al minuto 31, Felipe Mora le puso el 2 a 0 al Atlas. Tras rematar de cabeza. Un muy buen remate, la verdad, que aún así tuvo chance de haber sacado Pepe Hernández, el arquero del Atlas. Pero no pudo sacar ese remate y ponía el 2 a 0 para el equipo de los Pumas al minuto 31. Al 57, el Atlas acortó distancias con gol de Juan Pablo Vigón de cabeza. Juan Pablo Vigón que iba a terminar siendo el jugador del partido. Ahorita les vamos a contar por qué. Ponía el 2 a 1 para el Atlas. Al 75, Pablo Barreras hace expulsar tras una falta en el medio campo totalmente innecesaria. La verdad, fue una falta innecesaria. Le sacaron la doble amarilla. Y el equipo de Pumas se quedó con 10 en los últimos 15 minutos. Al 90, Juan Pablo Vigón cabecea dentro del área y anota para rescatar un punto de Cebu. 2 a 2 fue el marcador final entre Pumas y Atlas. Juan Pablo Vigón, el jugador del partido sin duda alguna. Después nos vamos con Lobos y Necaxa al minuto 1. Leo Ramos, este argentino que sigue on fire, sigue haciendo goles con el equipo de los Lobos. Anota el 1 a 0 tras empujar una pelota en el área chica con la rodilla. Así lo metió el gol Leonardo Ramos. Y de nuevo al minuto 8, ya tenía su doblete. Anota de nuevo y pone a Lobos arriba 2 a 0. De firme de pierna derecha tras la salida de Hugo González. La verdad, una muy buena definición. Este delantero argentino que solía jugar con los cafetaleros de Tapachula. Y le ponía el 2 a 0 a los Lobos. Al 34, Martín Barragán puso el 2 a 1 para el Necaxa. Fue un tiro de zurda fuera del área que se desvía y deja sin oportunidad a Toño Rodríguez, el arquero de los Lobos. Lalo Herrera está de regreso. Lalo Herrera marca para el equipo del Necaxa. Marcó de penal y el empate a 2 para el cuadro de los Rayos. Y después el ex Chiva Ángel Sepúlveda, quien no hizo gran cosa con el rebaño, la verdad. Hizo un golazo que le dio la ventaja a 3 a 2 al Necaxa. Un disparo de zurda. Lo puso al ángulo y dejó sin oportunidad a Toño Rodríguez. Y le dieron la vuelta a los Lobos, los Rayos del Necaxa. 3 a 2 terminó este partido. Chivas y Toluca. Aquí vamos a discutir un poquito la polémica. Primero, el cuadro del rebaño por conducto de Alan Pulido, que de media vuelta y de fuera del área marca el 1 a 0 al minuto 56. Hasta el momento había sido un muy buen partido. Y aquí vamos a entrar, pues ya un poco en polémica, verdad. Al minuto 75, Enrique Triverio remata en el área chica. Se desvía en Raúl Gudiño y no entra por completo el balón. Al parecer, de primera instancia sí parecía que había entrado. Honestamente, yo sí pensé que había sido gol en la transmisión. En un principio el gol fue validado, pero la jugada fue revisada por el VAR y la decisión fue cambiada. El gol fue anulado. Se tomó casi 8 minutos para revisar la jugada y tomar una decisión. Al final, el gol se le fue quitado al equipo del Toluca. Fue anulado el gol. Y se abrió una polémica, la verdad, muy grande. Pero antes de que entremos a eso, sí, Chivas le ganó 1 a 0 al equipo del Toluca. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esa controversia. Les voy a platicar un poco de lo que pienso yo. Pero Chivas ganó 1 a 0 de nuevo y se coloca como el superlíder de este torneo. Sí es muy joven, van tres fechas, pero de todas formas es superlíder. Igual vale. En el último partido de la jornada, León y Xolos. Gustavo Bou al minuto 26 marcaba el 1 a 0 para los Xolos, que la verdad no pasó gran cosa. Me parece que Rubén Zambuesa también salió lastimado. Por parte del cuadro de León, que la verdad se ha debilitado mucho tras los años después de aquel bicampeonato. Y de que el equipo la verdad no jugaba tan mal, pero el León va mal y de malas. Bueno, vamos a darles la tabla. Los ocho primeros lugares del 1 al 8. Chivas está en el primer lugar con 9 puntos. Monterrey en el segundo con 7. De tercero aparece el América con 6. El Toluca está en cuarto con 6. Necaxa 5 y 6 respectivamente con 6 puntos ambos equipos. Tigres que está en el séptimo con 4 puntos. Y el Atlas está de octavo con 4 puntos. 16, 17 y 18 lugares, los tres últimos lugares de la liga. Puebla que aparece con 2 puntos. Veracruz con 1. Y Querétaro que ha tenido 3 derrotas. Aparece en el fondo de la tabla con 0. El cociente, el descenso, así está. Puebla en el lugar 17 con 97 puntos. Y Veracruz con 76. Me parece que solamente un milagro se lo haría al equipo de Veracruz. Me parece que ya está más que consumado su descenso. Es un margen impresionante de puntos lo que tienen Puebla y Veracruz. La única esperanza que tiene el cuadro jarocho es de que el equipo de Lobos Guap empiece a perder y a perder y a perder. Pero Lobos creo que me parece como con 15, 16 puntos. Con eso está a salvo en esta temporada y se queda para la próxima. Pero bueno, ya veremos. Los goleadores, del 1 al 3. Aquí van los goleadores, los primeros 3. Ramos de Lobos con 4 goles. Triverio del Toluca con 3, que hubieran sido 4. Pero pues bueno, no se pudo. Le anularon el gol. Fueron 3 para Triverio. Y Pulido de Chivas. Ya hace mucho tiempo que no veíamos a uno de Chivas. Así fuera en la jornada 3. Pulido con 2 goles. Está en el tercer lugar de la tabla de goleo. A continuación, vámonos con los partidos de la jornada 4. El viernes, Veracruz y Puebla. Estos dos equipos que están involucrados en el descenso abren la jornada. En el puerto jarocho, el Veracruz y el Puebla. Atlas y Lobos. Este también va a ser un muy buen partido. En el Estadio Jalisco el viernes. Para el sábado tenemos a Cruz Azul contra Xolos en el Azteca. Monterrey contra América en el BBVA. Pachuca recibe a Pumas en el debut de Martín Palermo como director técnico de los Tuzos. Necaxi y Morelia cierran por la noche en Aguascalientes la jornada de sábado. En domingo, tres partidos. Toluca y Tigres en la Bombonera temprano a las 11 de la mañana. Va a estar muy bueno ese partido, la verdad. Querétaro y León en la tarde en la Corregidora y cierran la jornada Santos y Chivas en el TCM de Torreón. Bueno, vamos a pasar con esta polémica. Les voy a platicar un poquito de esto. La verdad, se me hizo muy de opiniones divididas, la verdad, esta jugada. Obviamente los americanistas se hicieron sentir. También los de Chivas, ellos estaban divididos también en la opinión de que si era gol o no era gol. A primera impresión, la verdad, sí parece que es un gol, siendo honestos. Pero ya después de que revisaron la jugada y escuchando ciertos analistas arbitrales de algunas televisoras, escuchando su opinión, según ellos la mayoría, el balón no entra por completo. Se queda como la pancita del balón, no entra, no arrebasa. Entonces, pues eso hizo una muy gran polémica. Que me parece que qué bueno que para eso está el VAR, para revisar ese tipo de jugadas que son un poco dudosas. Y pues independientemente de que sea mi equipo, de que yo le vaya a las Chivas. Me parece que fue una decisión correcta. Porque te tienes que apegar al reglamento sí o sí. Más que nada, si dice el reglamento que 0.01% de la pelota no pasa, no es gol, entonces no es gol. Un caso similar ocurrió en la Premier League con el Manchester City, con el Liverpool. Le anulan un gol al Liverpool. Casi se me hace que por lo mismo, por el mismo porcentaje del balón que no entra. Por eso mismo le anulan al gol al equipo del Liverpool. Y este mismo caso pasó en la Liga MX el domingo en el juego de Chivas y Toluca. Yo mismo hice una encuesta a través de mi cuenta de Instagram, guión bajo José Ríos 13, por si gustan seguirme. El 59% de los votantes votó que sí era gol. El 41% dijo que no. El 41% dijo que no. Es lo que digo, son opiniones divididas. No todos los que votaron a favor de que era gol o no eran anti-chivas, eran americanistas, no. Hubo gente que yo conozco que le va a Chivas que votaron que sí era gol, que pensaron que sí era gol. Y yo también pensé lo mismo en la transmisión, pero como lo vuelvo yo a repetir. Si la regla dice que no traspasó el balón y revisando la jugada a los del VAR que no fue gol, entonces pues ni modo. Se reflejó en el resultado esa decisión, terminó el partido 1 a 0. Y pues bueno, yo lo que sí me gustaría es de que implementaran el sistema que hay en Inglaterra y que ha habido en los últimos dos mundiales. El ojo de halcón, la tecnología de gol. Ahí sí me parece que sería como un poco más justo. Habría ese recurso, no tanto como el VAR simplemente, pero habría esa tecnología que se puede usar. También me parece que sería muy útil en el fútbol mexicano, ya que si hay jugadas de ese tipo también lo demostraron simplemente este domingo pasado con ese partido. Bueno, pues ahí le damos el carpetazo al asunto. Las opiniones están divididas y van a seguir divididas, pero de todas maneras Chivas termina como superlíder. Y pues bueno, no me parece que haya sido un marcador manchado. Me parece que la actitud que sí tomó el árbitro para tomar esa decisión sí me parece un poco rara. Pero de todas maneras terminaron tomando la decisión correcta al parecer de ellos. Bueno, aquí terminamos con la información de la Liga MX. Vamos a pasar ahora a la NFL. Ya tenemos Super Bowl. Señoras y señores, en la final de la conferencia nacional, los Rams en tiempo extra. Ambos partidos terminaron en tiempo extra. Es la primera vez creo que ocurre esto en la historia de la NFL. La verdad, muy emocionantes los partidos. Se decidieron por una posesión, por un marcador ya fuera de gol de campo o de touchdown. Los Rams le ganaron 26 a 23 a los Saints de visitante. Por parte de los Rams, Jared Goff tiró para 297 yardas con un touchdown y una intercepción. CJ Anderson, el ex de los Broncos, con 16 acarreos de balón y 44 yardas. No tuvo touchdowns. El que casi no tuvo participación fue Todd Gurley, que tuvo 4 acarreos y 10 yardas, pero aún así hizo un touchdown. Y Greg Schurlein, quien convirtió el gol de campo para el GAN en el tiempo extra después de que la defensiva de los Rams interceptara una pelota a Drew Brees. Y pues bueno, también aquí hay cierta polémica en este partido. Ya que al final del cuarto cuarto, los Santos de Nuevo Orleans tenían la posesión de la pelota, era tercero y 10. Y me parece si los árbitros no hicieron una buena decisión, no marcaron una interferencia de pase, en la cual no le dio ni oportunidad uno de los defensivos del equipo de los Rams. Creo que fue Robinson. No le dio la oportunidad al jugador de los Santos de Nuevo Orleans. Ni siquiera estaba mirando a la pelota el defensivo y simplemente fue a taclearlo. Fue criminal la tacleada y fue más criminal la decisión que tomaron los árbitros en no darles la falta, el penalty, para que pudieran reiniciar de nuevo y retomar la primera y 10. Hubiera sido primera y gol y pues quién sabe que hubiera pasado después de ahí. Después de que no marcaron esa jugada, los Santos se conformaron con tres puntos. A ese momento iban ganando 23 a 20. Ya al final del partido, los Rams consiguieron el empate primero para acabarse el partido. Y en tiempo extra, Shirline conectó el gol de campo que le dio el pase a los Rams de nuevo. No de nuevo, pero una vez más al Super Bowl. Ya después de varios años de no aparecer en el Super Bowl. La última vez que aparecieron me parecen que eran de San Luis. Entonces ahora que están en Los Ángeles, pues les cayó bien. Les cayó bien la mudanza. Y van a estar los Rams en el Super Bowl. Van a ir contra los Patriotas de Kansas City. Patriotas en Inglaterra, perdón. Que le ganaron a Kansas City, a los Chiefs de Kansas City. 37-31. Tom Brady, me parece para mí el más odiado, pero el mejor quarterback de la historia. Hay que ser realistas. Quien lanzó para 348 yardas y un touchdown. Mitchell, que tuvo 29 acarreos con 113 yardas y dos touchdowns. El gran partido del corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el mismo Mitchell hizo el acarreo de dos yardas en tiempo extra para el triunfo del equipo de los Patriotas. Quien van de nuevo por tercera ocasión consecutiva. No nos gusta, seamos honestos. A mí, yo prefería que hubiera ganado Kansas City. Por ser un hater yo de Brady. Más que nada, no me cae nada bien el equipo de los Patriotas. Hay que reconocer que son muy buenos, la verdad. Pero lo volvieron a ganar al equipo de Kansas City en tiempo extra de nuevo, como ocurrió en la temporada regular. Y pues bueno, señores y señores, en dos semanas de hoy, el día, ahorita les digo, el día 3 de febrero, en Atlanta, Georgia, va a haber Super Bowl, los Rams y los Patriotas de Nueva Inglaterra. No de Kansas City, de Nueva Inglaterra. Van a disputarse el Super Bowl 53. Me parece que va a ser un muy buen partido. Va a estar muy parejo. La defensiva de ambos equipos es muy buena. Y pues, ahora sí que gane el mejor. Predicciones, yo pienso que, ojalá. A mí me gustaría que ganaran los Rams. A nadie le gustaría que ganaran los Patriotas. Pero bueno, pues ya veremos. Va a ser un Super Bowl, la verdad, muy reñido. Y veremos qué es lo que pasa el día 3 de febrero en Atlanta. Muy bien, señores y señores. Hemos terminado por hoy la información deportiva. Muchas gracias por su atención. Praticándolos un poco de este proyecto. No es más que un simple podcast hablando su servidor de deportes. Hablando de lo que me gusta, la verdad. Es simplemente eso. Después, conforme vaya avanzando el programa con el tiempo, vamos a tener un poco más de secciones. Vamos a estar agregando un poco de secciones locales de aquí de Denver, Colorado. Voy a estar pasando resultados ya sea de los Rapids, ya sea de fútbol americano, de los Broncos, de béisbol, de los Rockies. También voy a estar hablando un poco de esos temas también. Para que la gente también de aquí, de Denver, de Aurora, de toda esta zona de Colorado, también nos puedan ofrecer su apoyo. Y los demás también. Por eso estamos tratando de hacer un poco de todo con este programa. Hoy sí comenzamos con poca información, pero ya conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir agregando un poco más de segmentos, un poco más de material para este programa. Y pues espero les guste. Estamos todavía viendo el nombre. Quizás ya cuando suba ya el video, porque hace falta editarlo, hace falta poner el audio, todo. Quizás ya para cuando lo suba haya un título para el programa. No es nada seguro, pero vamos a ver, vamos a ver. No estoy seguro todavía de qué título le voy a poner. Y aparte tengo que checar si no hay otros programas con esos nombres también, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco su atención por mi parte. La verdad, muchas gracias por haber escuchado este podcast, que no es más que de deportes. La verdad, les agradezco. Cada semana voy a estar subiendo un podcast, más tardar el martes. Más tardar los martes después de las jornadas de fin de semana y haciendo deportes. Más tardar los días martes voy a tratar de tener un podcast semanal para ustedes. La verdad, muchas gracias. Yo soy José Ríos. Y muchas gracias por haber escuchado este programa. Hasta pronto. Gracias.